Antes que todo, yo quiero felicitar a Wanda Sánchez, a Acrobarte, a Alberto Sallas, a Giancarlos Veras, a Guillermo Cordero, a César Suárez Jr. Una premiación, un evento, una ceremonia, por todo lo alto. Excelente. La crítica que va a iniciar de aquí en adelante, que voy a hacer, y quiero que lo ponga así mismo en mi Instagram, lo que voy a hacer es meramente técnico, porque normalmente lo que vamos a criticar pasa hasta en las mejores, hasta en los Oscars pasan estas cosas, pero puedo decir que Alberto Sallas, Guillermo Cordero, César Suárez Jr., Wanda Sánchez y Acrobarte hicieron una de las mejores premiaciones de muchos años que tenía Premio Soberano. Mi primera crítica es aplaudirles porque quedó extremadamente bien. 2024, para que lo sepa, se salva el Premio Soberano. Se salvó, ahora hay que tratar de mantener esa calidad. La vara, Alberto, Alberto, la vara la pusiste demasiado alta. Guillermo Cordero, la vara la pusiste demasiado alta. Yo te estoy hablando a nivel de producción, estoy primero con el crew, con la gente de atrás. Acrobarte, fallos, sí hubo fallos. Claro, siempre hay fallos. Hay muchísimas cosas, logística, invitación, por ejemplo, una persona que siempre está conectada al premio, que habla con los acroartistas, tengo, es primera vez que la directiva de Acrobarte es tan cercana a mí, y a mí no me llega invitación, tengo tres años que no piso el premio, pero como quiera que sea, soy fanático del premio. Tengo que decir, buen trabajo, buen trabajo. E iniciamos de una vez con la crítica. Señores, vamos a comenzar de una. Los mejores momentos de Premio Soberano 2024, vámonos a la alfombra. La alfombra, vamos a comenzar, la alfombra tuvo sus bachecitos de sonido, en temas de técnico, con bachecitos de producción, digo, de audio, y también de coordinación en algunos puntos. Sí, miren señores, es muy difícil en República Dominicana hacer que las figuras desfilen por la alfombra a un tiempo prudente. Entonces, la primera crítica que es esa, de las figuras llegando a la alfombra, yo les voy a decir algo a ustedes. Llegaron tarde alguna. Las figuras, y esto es para quien vaya a producir la alfombra el año que viene. Acrobarte, productor, alquilen el Hotel Lina, ahora Barceló, que está ahí arriba. Y todas las figuras que ustedes necesiten que entren a la alfombra, nominados, que vayan a ser premiados en la alfombra, y las figuras de alto peso. A todos, la invitación, que tampoco quiero que se le haga invitación a las figuras. A las figuras ustedes le mandan un correo a su manejador, tiene acceso a premio y alfombra para Premio Soberano 2025, desde que comiencen las nominaciones. Usted le manda, cuando anuncian las nominaciones, los invitados comiencen, las figuras de la palestra dominicana, invítenlas a todas, porque el premio tenía muchos asientos vacíos. Entonces, la invitación la mandan por correo, la mandan por correo a los manejadores para que se preparen con tiempo. Y segundo, las figuras que ustedes necesitan que vayan a la alfombra, que son esperadas en la alfombra, dígase Chedi, la Yapor, todas las mujeres que están en los medios, la hospedan en el Lina y ponen un vehículo que lo suba y lo baje en el tiempo que ustedes pidan. Buscan un patrocinador de vehículos, buscan a Viamar y Viamar se encarga de moverlo a todos. Y agarran, pan, fulana de tal, mándame a fulana, mándame a los internacionales. Y así la alfombra fluye y van entrando figuras y así cuando, algo que no me gustó es que no veíamos ese plano que se tomaba con la cámara de la figura entrando. No, la veíamos ya en el medio del bolote. Yo creo también que en este año, aunque se dice una hora menos, creo que por la logística debió ser no quitarle la hora o dejarla una hora y media, porque la alfombra quedó corta. En el sentido de lo que tiene que ver con la participación de artistas, denominados y así. A mí, en sentido de la participación también me hizo falta ese pequeño público. Insisto, se lo he dicho a Alberto Salla, se lo he dicho a muchos productores, en premios Billboard se pone a un animador en la entrada de la alfombra con un público anunciando a las figuras. Eso ayuda mucho a que la gente se vaya preparando y a la dinámica. También quedó corta, se vio porque el premio comenzó muy puntual, a las ocho en punto el premio comenzó. Felicidades con la puntualidad. La alfombra inició a las siete en punto. Inició a las ocho en punto. La alfombra a las siete en punto y el premio a las ocho en punto. Cortaron a Jenny en el aire. Sí, la cortaron, o sea, de una manera como ellos le dijeron, parece que si no están listos, se va. Tienen que ser lacónicos. Los presentadores en ese momento debieron ser, gracias por estar aquí con nosotros, fue allá. Pero reiterar que a mí los bachecitos de la alfombra es porque a Giancarlo que ha hecho la alfombra otras veces, les redujeron la alfombra a una hora y las figuras que llegan a la hora que le da su gana son las que provocan ese tipo de problema. Porque Evelina Rodríguez que llegó, me encantó cómo estaba vestida, de Yanina Sal. Evelina Rodríguez, yo de vestimenta no sé, ese es el gusto de Juan Esteban. Evelina Rodríguez que llegó temprano fue entrevistada y así muchos de las figuras que pasaron fueron entrevistadas temprano el que llegó temprano. Pero. También tomar en cuenta que dieron algunas premiaciones en la alfombra. Sí. Entonces por ese punto también me hubiese gustado que fuese un poquito más extensa la alfombra. Porque en el momento de dar los premios se vio que hubo una falta de coordinación en algunos momentos y la persona quería dar los agradecimientos y se alargaba. Por ejemplo. Y creo que algunos premios se quedaron incluso sin dar por esa situación en la alfombra. Incluso otra idea, Giancarlo. Tienen cuatro presentadores en la alfombra. Dos presentadores principales que son los presentadores de la alfombra que van haciendo conexión con los que están dentro de la alfombra. Riding Pantaleón que está hablando de moda. En el caso de Lisbeth Santos que estaba ahí para entrevistar figuras y demás. Pongan un stand para entregar estatuillas. Claro. Y ponen edecanes que vayan a buscar a los ganadores. Y en ese stand donde se van a entregar estatuillas ponen a una presentadora solamente para eso. Para entregar estatuillas. Y en lo que van haciendo la alfombra, esa presentadora puede irse grabando aparte ese VTR. ¿Para qué? Para lanzarlo en las pausas de la alfombra. Concho, no me merecen. Qué productor. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Para lanzarlo en las pausas de la alfombra. No, no, no. Esa no. No me merecen. Es verdad. Porque hubo mucho... Nosotros que producimos, es fácil. Están haciendo la alfombra. En lo que están haciendo la alfombra, pueden tener una fila dando premio, Yuvelky y Peralta dando premio. Pam, 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 pam. Y después, y después, decir, señores, y aquí están los ganadores en la alfombra. Y ponen un VTR con todos los ganadores. Sí, incluso cuando decían que ganó fulanito de tal cosa, cuando venían que pusieran la imagen. Eso estuvo excelente. En vez de una imagen fija, la imagen de la persona con su premio. Esa es una muy buena idea. Esa idea de... Y también ganó, eso estuvo correctísimo, bien hecho, Alberto Tosayas. Eso es lo de observarle a la alfombra. Pero ya después, por ejemplo, yo no sé de moda, para eso mañana viene Ricardo Tomás. ¿Qué dijo Ricardo? Que damos en discrepancia con algunas cosas. Pero en la alfombra estuvo Santiago Matías, Vitaly Sánchez, Jessica Pereira, que tenemos algunos cortes de ellos para que ustedes escuchen lo que fueron conversando con los periodistas. Iniciamos con Santiago Matías. Queremos ganar. ¿Y un mensaje para lo que compite contigo? Si ganamos, que trabajen más duro que nosotros para que el año que viene traten de ganarnos. Y puto. ¿Qué viene por ahí nuevo, Santiago? ¿Nuevo? Viene algo el jueves, si Dios quiere. El anuncio lo hacemos a las nueve de la noche y ahora República Dominicana. ¿Cuántas cosas? Juventud. Que no usen droga. Y que se apeguen a Dios. Y que se han disciplinado y ya. Y le va a llegar el éxito. Miren, señores, lo que pasa es, Santiago es un personaje. Santiago ama, vive la competencia. Parece que es como de los niños que cuando ganaban una competencia, ¡wee, wee, te gané! De lo que daba mucha cuerda. De lo que daba mucha cuerda. Bueno, la sigue dando, ¿eh? Si él sigue dando cuerda. Yo no me siento mal, para que usted me diga, yo no me siento mal con las cosas que Santiago hace. Sí encuentro que son exageradas a veces, pero él es como los niños que dan cuerda cuando ganan una cosa. Sí, y esas palabras yo me las encontré muy correctas. No, correctas no. Él llegó en su personaje. Claro que sí, pero con eso en el sentido de que si ganamos nosotros, bueno, el año que viene trabajen más duro. O sea, son cosas que normalmente la gente dice, oh, no se da bien humilde. Está bien, nada de humildad bien hecho. Nada de humildad, porque gano, gano. Él gano, gano, exactamente. Exactamente. Aquí todos son merecedores del premio. Aquí las críticas que se van a hacer las premiaciones es para que se evalúen los encargados de evaluar a los ganadores. Porque todos se lo merecen, para que ustedes lo entiendan. Ahora, ¿qué pasa? Santiago fue en su forma de ser raro. Mal hubiese sido que a Santiago le digan una pregunta y diga, aquí estoy por el poder de Dios, espero que ganen todos. No, él fue Santiago Matías. Yo estoy de acuerdo con eso. A mí donde me da pique a veces, cuando él quiere criticar, en los autoridades le dijo que Carlos Durán ponía gente a besarse, que ese contenido de que para niños, donde él en su contenido le dijo a Matayubi, a ven, manifiestame esta ñ. Ay, no, señor, Jesucristo. Yo estoy feliz que eso, oye, oye, me parecía Juan Carlos Albelo, yo estoy feliz, yo estoy feliz de que eso pase. Yo estoy feliz de que se premiara a personas orgánicas, que se premiara a personas que dicen sus coños y sus dos o tres MMG. Claro, claro. Estoy feliz de que eso pase para que se deje el elitismo que hay para mí. Que ha habido siempre en acroartes, que ha cambiado. Que ha cambiado tanto al punto de que, vámonos a la pausa, porque si me meto en la premiación, me voy en una. Vámonos a la pausa. Ay, vámonos a la ceremonia ahora. Mira, señores, y esto es como que una especie de editorial de parte mía. Yo quiero, yo tengo años, yo tengo aproximadamente como 10 años trabajando, tengo ya 15 años en los medios y 10 años trabajando como que en dice farándula, tanto presentación de televisión, pero analizando el entretenimiento. Yo tengo, de esos 10 años, tengo 9.9 pidiendo que Johnny Estrella sea la presentadora de Premios Soberanos. Johnny, no me defraudaste. Johnny, lo hiciste perfecto. Ese opening, ese opening, la vara la dejaste alta. Sí. La vara quedó bastante alta. Yo me siento orgulloso de que nuestra Moreira haya hecho tan buen trabajo. Yo me siento orgulloso de eso. Jochi lo hizo muy bien. Porque Jochi es Jochi. Señores. Pero Johnny Estrella lo hizo extremadamente bien. Algunos cambios que a mí no me gustaron, pero esos son gustos míos. Son gustos míos. En cambio, cuando dijimos anteriormente que el premio se había ido a lo seguro, sabíamos que se iba a hacer un buen trabajo, pero no de la manera que se hizo. No, no esperaba menos. O sea, espérate. Johnny, yo no esperaba menos. Cuando yo vi que a Johnny le hicieron todas esas cargadas. Sí, pero espérate. Ey, tú sabes quién fue su coach vocal. El coach vocal de Johnny, porque Johnny cantó lo que no cantó en vivo, eso playback, pero Johnny grabó la canción. El coach vocal de Johnny fue Diana Ramos de Quinto. Una de las mejores cantantes de este país. Cuando, o sea, sabíamos que iba a ser un trabajo excepcional. La mejor. O sea, era como que Johnny, Johnny, me esperamos que dé tanta vuelta, que yo haga esto. Y al final lo hizo, pero lo hizo tan bien que cuando comenzó el opening, a mí se me ingrisaron los pelos del cuerpo entero. Oye, cuando él subió cantando, yo quedé malo. Ahora. Con ese pelucón que me encantó. Sí, donde quedé, y también Johnny está bajo de peces y todo para el premio. Y los bailes, señor, los bailes, los bailarines, perdón, los bailarines excelentes. Bien. La coreografía excelente. Yo no sé mucho de coreografía, si se lo dejo a mi amigo Juan Esteón, pero yo en lo que vi personal, excelente. Guillermo Cordero, te la comiste. En la entrada de Hochi Santos, me encantó. Y me gustó la música que eligieron, me recuerda mucho a la máscara, a The Mask, cuando la protagonista estaba cantando, que él le dice, hey, what you call. Me gustó. El asunto está, otra cosa, que tenemos ese pedacito ahí. Señores, no obstante, Johnny bailar, cantar, despatillarse y hacer esa presentación fabulosa del opening, en el homenaje a, mejor dicho, la trayectoria que se le rindió homenaje a Eddie Herrera. Johnny Estrella salió a bailar con el director de Núcleo Extremo y se lo llevó todo. Y le dio un beso precioso al galán del merengue. La gente en los comentarios, la gente en los comentarios dice, señores, esta es una estrella. Eso estaba planificado, obviamente, eso demuestra, este tipo de acciones es para levantar, hacer un show, algo chulo, que se quede en la memoria. Mucha gente criticó, pero eso es parte del show, eso es parte del show. Se lo llevaron todo, pero espérate que yo no me puedo ir sin esto. Señores, voy a decir rápido, para mí, la, bueno, tenemos aquí. La desastrosa presentación de Camila. Sí, eso te iba a decir, Dios mío, no me dejaba. Señores, Mario Don, se le perdieron las notas musicales. Sí, hubo un desafío. Samo, no sé dónde que estaba. Mira, lo único que salvó a Camila es que las canciones de Camila son... O sea, sabe el pueblo. Exactamente. Pero te voy a explicar algo, te voy a explicar algo, papá, escúchame, y aquí vamos a poner un poquito de música que uno sabe. Mario Don estaba tocando el piano y se dio cuenta de que Samo estaba fuera de nota. Y él lo miraba así como que, hey, todo, 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 y buscando la nota, y buscando la nota, y la nota no me encontraba, y la nota perdida como el hijo de Ismael. Y después salió, señores, se notó. Estábamos perdidos que ya él en la toma. Señores, 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 porque espérate, porque tenemos la mala costumbre de los dominicanos. Ay, como, ay, Camila, no va a decir nada. No, 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 no. La presentación de Camila, sí, yo soy seguidor de Camila, amo Camila, pero, pero de verdad tengo que decirlo, la no cantaron bien. No, no cantaron bien. Ellos llegaron, hubo un tema que ellos lo cantaron bien, que fue el primero, que es como del nuevo disco. Un tema lo cantaron bien, pero después los temas viejos estaban perdidos. No, no perdidos con la letra, perdidos con las notas musicales. La mejor... Se le iban, se le iban. Lo mejor, eh, lo mejor que hizo uno de los, eh, de Camila fue ir al público. O sea, no, él se quitó, él se quitó, él se quitó el, 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 el monitor. Con la reflexión, con el público, y se fue a... Y como dije, a Camila lo salvó, que los éxitos de Camila son universales, y el dominicano lo canta todo pulmón. Pero Samo, Samo, Samo estaba en su mundo. El universo es que no... Y así, coño, la nota muere, la nota está perdida, y él en su mundo. Pero, a pesar de que estuvimos Camila y medio flojo, señores, Natalia Jiménez lo dio todo. Para que tú veas lo que es un buen cantante. Camila cantó en vivo, Natalia Jiménez cantó en vivo. Y esa mujer cantó, creo en mí, y después pasó y se fue a su mariachi. Y creo en mí, como que yo la sentía así. Después cuando ella comenzó a cantar lo otro, me encantó. No, le pasa que creo en mí, ella cantó, y dio la nota alta de la canción, entonces hizo el puente. Todos somos tantos señores. Entonces ella hizo, ella tenía que transportar, le transportaron la canción, porque tú tienes la costumbre, y quedarte allá arriba, entonces ella llegó allá arriba, bajó y transportó la canción para entrar al popurri mexicano. Eso estuvo perfecto, Samo el cantó perfecto. Yo creo que de las presentaciones este año... Natalia. No, para mí el de Natalia fue excelente, pero señores, para mí la mejor presentación fue la de... que estuvo martes de ella, que fue la homenaje a esta mujer. Hizo el homenaje a Ángela Carrasco. Ángela Carrasco. Ángela Carrasco. Porque yo digo, me quedo con Natalia Jiménez y con Camila, porque cantaron en vivo. Todo lo demás fue playback. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser? ¿No apareció playback? ¿No apareció playback cuando estaba en Marte de Reyes? Rudy, entri, dame una galleta, por favor. ¿Eso fue playback? Entra, dame una galleta. ¿Eso fue playback? Entra al set y dame una galleta. La doy yo, ven, que era tuyo. No, es a Rudy que me la de. ¿Qué lo va a dar yo? Tantos años al lado mío no sabe cuándo un playback. No, porque a veces el sonido se iba y volvía. Entonces, yo dije, bueno, lo mejor. Y cuando ella se dice, ¡ay! No. Pero Marte de Reyes incluso, Marte de una cantantaza, espéjense. Un fallo de producción, tienen que poner titularos altitas. Eso es lo único que puedo decir. Pero, por ejemplo, Marta Heredia, que ella cantó, Si tú eres mi hombre. Tú tenías que darte cuenta y ella decía, Cuando ella decía, tú te das cuenta. Cuando hacía el cabecero. Ah, no, sí, sí, estaba, estaba, tú sabes, en el mood, en el mood. Bueno, en ese sentido. Ahora, Luisana Grullón, Luisana Grullón, que entró haciendo la canción, Eh, eh, ay, se me fue. Eh, Dios mío, ella, eh. Tú eres mi hombre. Tú eres mi hombre. La otra fue, Lo quiero morir. Esa. No, 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 no. Y Ángela Carrasco, eh. Quererte a ti, es querer ganar el cielo con amor. Señores, yo creo que todos nosotros conocemos a Ángela Carrasco, porque todavía, todavía está el tema de juego. En, 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 en las emisoras de música, se sigue escuchando todos los chiscos de Ángela Carrasco. Que, eh, para mí esa presentación, a pesar de ser, de ser playback, eh, qué bueno que pusieron dos grandes voces dominicanas. Marta Heredia, que tiene un voz a ron, y Luisana Grullón, que es la voz. Señores. A cantar esos temas. El final, yo no me puedo dejar. Me encantó. Yo no me puedo ir sin decir mi lugar especial para la presentación del lápiz, señores. El que quiere y ama el género urbano, el papá del rap, yo no soy fanática de él en la vida cotidiana, pero lo que es música, ahí se dio de todo. Me hubiese gustado que hubiese sido más larga la presentación, pero lo que vi me gustó, los bailarines, la escenografía, todo, excelente. Excelente, el desplazamiento, atención lápiz, con esto queda demostrado que tú estás preparado para tener espectáculo, para tú ser un espectáculo. Porque el desplazamiento del escenario, el lápiz consciente, sin tener que hacer muchas cosas, te echa en el bolsillo. O sea, cuando yo comencé a cantar desde el primer tema, de toda la menor y a mí que eres mangáme y no sé por qué. Qué bueno que producción dejó el lápiz, lápiz, lápiz. Y qué bueno que dejaron también los temas con todas sus palabras. Claro, las palabras fuertes se las quitaron, pero dejaron. Me ponían, por ejemplo, si decía M, por ejemplo, ¿no decía la palabra entera? No, no decía la palabra entera. Y también, o sea, dejo el coser, fumándome tal cosa, o sea, todo eso. Que yo recuerdo como ahora, cuando te moví a la pausa. Ustedes ven, acroartistas, que el tiempo nos está dando la razón. Recuerdan que una vez vetaron al lápiz, porque el lápiz, la de Mercedes lo agarró supuestamente con un vegetal, presumiblemente marihuana, hace ya más de 15 años. ¿Recuerdan eso? Y miren quién estaba cantando todos sus temas y cómo ustedes se paraban y aplaudían. Cómo todos fueron y dijeron que él es un ejemplo de perseverancia, que él es un ejemplo para la juventud. Hace 10 años nos decían eso. Qué feliz me siento que tuvieron que reconocer que sí, que es un ejemplo para la juventud. Que independientemente de que a nosotros nos guste o no nos guste, algunas cosas que él haga, sí es un ejemplo. Y marcó antes y un después en la música urbana de la República Dominicana. Y escuchar a un acroartista de la vieja escuela diciéndole eso para entregarle una estatuilla. Con eso yo tengo ya para ser feliz. Nos vamos a la pausa. Señores, miren, vamos a hablar de premios de brano hasta el malte más o menos. Pero premios para mí muy merecidos. Tengo que iniciar, voy a iniciar al revés. Señores, Gillo Sarante, yo hasta lo publiqué. Yo celebré con Gillo. Me hizo falta que me estén empezando. No asistió a la ceremonia, me imagino que tenía compromisos. O si no asistió porque no le dio la gana, porque de verdad tenían años dejando a Gillo sentado ahí mereciéndose el premio. Pero qué bueno que ganó los dos premios, la salsa y el salsero del año. Que no había otra persona. Luis Miguel de la Margue. Miren, cualquiera de los bachateros que se llevara el premio yo iba a estar feliz. El año pasado yo me incomodé porque bachata del año y bachatero del año se lo dieron al camarón y era para el chaval. Este año fue la versión más justa. Se le dio a quien debió de dársele, que era a Luis Miguel de la Margue. Aunque yo estaba de acuerdo que a cualquiera de los del renglón se lo llevara porque la bachata ha estado allá arriba. Al igual que celebro, Dios mío se me olvidó el nombre, el gran ganador de la noche no es un artista delante de las cámaras. El gran ganador de la noche es el autor del tema de Gillo Sarante. De mi todo. De mi todo. Que es el mismo autor de la canción de Allende que ganó como mejor bachata. Y en mejor bachata, él, él, ese autor, Dios mío, necesito el contacto, lo quedo aquí en ese pecado. Ese autor tenía en la categoría de bachata, tenía tres bachatas nominadas. Y ganó la salsa y ganó su bachata. Ah, pues entonces el ganador de la noche es él. Claro. César David, César David, el gran ganador de la noche es César David. Sácame este corte. El gran ganador de la noche de premio soberano es César David, autor de la bachata y de la salsa de Gillo Sarante. De la bachata de Allende y de la salsa de Gillo Sarante. Él es el gran ganador de la noche. Y tengo, lo digo públicamente, escríbame el manager, quien sea. Lo quiero aquí, quiero hablar con eso porque el tipo es una máquina de escribir. El tipo es una luminaria. O sea, tienes que estar, oye, tú tienes que estar, mira, a otro nivel, pana. O sea, tú debes ser un multimillonario haciendo temas ahora mismo. El pueblo tiene que andar buscando a ti para que le crees un tema. No, de verdad sí. Y el gran soberano, obviamente, para Ángela Carrasco, bien merecido. Merecidísimo. Tenía, o sea, eso debió dársele hace muchísimo tiempo, pero qué bueno que en esta oportunidad, que fue un gran premio, un excelente premio, en comparación de los años anteriores, se le dio el premio a ella, a Ángela Carrasco, que tiene una trayectoria en la música desde hace muchísimo tiempo. Y también fue acompañado a nuestras madres, a nuestras abuelas y a mí, por ejemplo, que tengo esa cultura de la música. Señores, yo voy a ser ustedes, estoy muy feliz, ganó un concierto del año, Milly Quesada. Yo amo a la reina del merengue, como a nadie. Yo quiero muchísimo a Manny Cruz, pero tengo que ser coherente con lo que digo. Y en el programa de hoy es la única cosa que voy a criticar. Y esta crítica no es a Milly Quesada y a Manny Cruz. Esta crítica es, sigo insistiendo a Acrobarte. Yo necesito que Acrobarte me explique a mí cuáles son los criterios de evaluación para premiar. Porque hay premiaciones que van completamente y directamente proporcional a lo que está pasando a nivel de la popularidad. Hay otras premiaciones que van directamente, inversamente, proporcional a la popularidad. Hay otras que van más o menos. O sea, hay como unos criterios de evaluación que no los entiendo, que deberían, si ustedes quieren, porque la premiación es de ustedes, que deberían de explicarlo. ¿Por qué? Porque colaboración del año, llegaste, Manny Cruz, Fíctor y Milly Quesada. Y lamentablemente, amando a estos dos artistas, no sonó más que la colaboración de Yailin y Chado Blod. La colaboración, miren, así rapidito. 2.5 millones de vistas en YouTube hace un año. Tiene Manny Cruz y Milly Quesada. Yailin y Chado, con Solo Tú y Yo, tiene, hace 10 meses, 51 millones de visitas en YouTube. Y era el tema que tú cambiabas del dial en las radios. O sea, solo tú y yo sabemos que ese Dios, dándonos like cada vez. Se pegó en todas partes ese tema. Yo quiero que a mí me digan cuál fue el criterio de evaluación para decir que la colaboración de Manny y de Milly Quesada venció a la colaboración de Chado Blod y Yailin. Y si me vienen con la excusa, es que Yailin, no, 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 está ahí demostrado. Entonces ahí demuestran los acroartistas que no están pendientes realmente al arte de la República Dominicana en torno al mundo urbano. Mejor agrupación urbana, el Alfa. El youtuber del año, el youtuber del año, Santiago Matías, aunque brinca en el papá, no puedo ser incoherente tampoco. El youtuber del año fue Santiago Matías. Yo siempre he dicho, Santiago es el más exitoso y el más grande a nivel de creador digital de la República Dominicana. Lo que pasa es, no se puede criticar el premio de Santiago. Hay que criticar los criterios de evaluación de acroarte. Porque Santiago, desde que dejó de hacer el Alfaque sin censura y el que él iba a los conciertos de los urbanos, dejó de ser youtuber y se convirtió en un podcast llamado Alfaque Radio Show, donde él no se mueve de su cabina y se sienta con la gente. El premio debe de tener una categoría que se llama creador digital. Y nadie, en este país, nadie vence a los Fosque, a Santiago Matías García, nadie lo vence como creador digital. Ahora, youtuber, como youtuber, Adolfo, William, Capricornio y... Hay que definir varios conceptos a lo mejor. Y Carlos Durán son youtubers. Sí, ver si definen mejor los conceptos para ver. Pero bien merecido al final... No, al final te reitero, el premio está bien merecido. Santiago Matías tiene demasiados méritos que el premio no puede premiar tantos méritos que Santiago tiene, porque tiene demasiados méritos. Ahora, espérate. Pero el concepto de youtuber debe de redefinirlo a troarte. Hay que redefinir el concepto. Ahora, no podemos ir sin el venenito. Mi amor, ¿qué tú hacías allá atrás? No era tío, no era tuyo el premio. Ah, porque yo, de verdad, yo no entendí, mira, somos amigos y hermanos, somos amigos y hermanos. Yo no entendí a Moisés Salced subiendo con Santiago. More. No entendí. Y lo bueno fue el camarazo que se vio que él bajó huyendo a mi yo. Señor, vámonos con esto. Ay, miren, no hay, ay, hombre. Adiós, adiós, amigo, adiós. 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 Adiós.